Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van El familiar, el desaparecido, en el momento que se hacen las excavaciones Ustedes allí, ¿qué observaron en los pozos? Hay chapa, quizás no esté muy bien Y otra particularidad que tiene esta casa quinta Que no fue de cualquier persona Fue de Máximo Santos Y Máximo Santos fue el último dictador del siglo XIX En las casas más luchosas que tiene el país Era su casa En pleno 18 de julio 18 de julio, exactamente Así que algún día, el día del patrimonio pueden visitarlo Así ven que este Bueno, Máximo Santos era muy inteligente Bastante ladrón, sabía hacerlo Pero bueno, fíjense que era muy inteligente Entonces dijo, a la gente en este país le gusta jugar Por lo cual no tiene por qué hacerlo clandestinamente Entonces autorizó la lotería, autorizó el juego y cobraba el 50% Pues eso, lo que es más o menos, a un modo muy general, es lo que estamos viviendo ¿Qué idea tienen de lo que hay dentro del museo? Foto de una gente desaparecida Sí, ¿cuándo desapareció la gente? En la época de la dictadura, ¿no? La última dictadura, ¿verdad? Porque en la época de Santos también hubo dictadura Pues en la última dictadura militar Lo que vamos a ver adentro Tiene que ver, está asociado Está con los derechos humanos Con esa historia reciente Y con la última dictadura militar Yo les propongo una estrategia No sé, vamos a ver si es que... Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Con lo que cuesta un minuto militar Cuántos dejarían de ser esclavos Por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que enamarran Y no la dejan andar Libre como el viento Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Con lo que cuesta un minuto militar Cuántos dejarían de ser esclavos Por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran y no la dejan andar Libre como el viento Es que no están La ilusión de los que perdieron Esa es el minuto virtual de la mundial ¿Sabes? En la segunda guerra mundial En el país en el que yo Ustedes calculan El primer hombre tiene que entender Que el frío límite con el tránsito El frío límite con el tránsito Tendríamos el frío límite con la misma la venta, en amplio, por cinco vistas. Todo es verdad. Aunque es verdad, ya no hay un vistas con esto, es un baico de los que no paran. La tequila es un montón. Teníamos las mismas, también la lucha y la favorita de los nietos. Teníamos el grupo de los argentinos, pero hoy soy muy barato de ese chico, y el cobre de la chica. O sea que, cuando hay mucha industria, si era mucho daño, mucha madre, mucha aprobación, ¿a qué se contan? La madre de la gente era un oficial de la construcción. Era un obrero de la construcción. Él logró con esa época, comprarse sus terrenos, hacer sus cajitas y comprarse el pecho. Y volvemos a hablar de todo lo que era. Ya en la década de 60, lo primero que tenía que hacer era tener un coche. Y lo segundo que tenía que hacer es el trabajo. Y también, el trabajo es el trabajo. Por ejemplo, hay muchas empresas que, por ejemplo, las empresas extranjeras, muchas veces que vinieron, tuvieron la oportunidad de hacer plata, cruces fácil, se van, se van, se van, se van, se van. Toda la década de 60 es una década que empieza a impobrecimiento. El desarrollo de la democracia es el trabajo, evidentemente, respuesta a este establecimiento. Y después de hacer un carnaval, ya el técnico se dividió en el país. El bloque de los estadounidenses se alineó en Estados Unidos. O sea, se trabajó en un grupo de socialistas, que es difícil de entender el derecho, pues es por gracia, quien se quiere. Pero no, para los estadounidenses, nada más. ¿Qué sucede en cada década de 60, apenas en el estado de 69? Bueno, sucede en Centroamérica un hecho muy importante, que era la Revolución de Cuba. Cuba era como una especie de patas extranjeros, en caso. En Cuba, en Estados Unidos, prácticamente, a la guerra. Allí, trabajaban todos los casinos deportivos, deportivos de la historia, y se cometían más a veces visitos de Cuba. La Revolución de España, de alguna manera, ojalá en un sector de tierra mexicana, y el hecho de decir, bueno, si Cuba es como una persona, y se asocian a la revolución de la arma, hagan una revolución. Y es así que, en todo momento, hay que tener una cabeza que crea, flujo para que llegue. ¿Cómo que lo había escondido en los caídos? ¿Eh? Los caídos y ciudadanos. No, no estoy así. No, no estoy así. No estoy así. No estoy así. En todo este proceso de la deals, en todo este proceso de la año 64, los trabajadores se ven obligados a desarrollarse para poder tener alguna respuesta y se crea la fe seguimos este proceso de respuesta social y en 1968 pero ya decía no, José Pacheco el presidente decidió que la tabataría no, 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 no no, no, no no, no, no yo puedo decirlo ahora ya no tengo un proviso a montar a la calle el trabajador si yo no sé yo tengo un proviso a montar a la calle para la opinión de la opinión exacta de la opinión 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 ¿qué? de la opinión de la opinión muy bien eso era lo que pasaba pero aparte la opinión de Guaya ¿qué es lo que pasaba en la opinión? ¿qué es lo que pasaba en la opinión? ¡Bravo! 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 ¡Caida! ¡Libre como el viento! ¡Libre como el viento! La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento La bala Chico Méndez en Brasil 150 mil guatemaltecos los mineros que enfrentan al fusil represión estudiantil en México todo está cargado en la memoria arma de la vida y de la historia América con almas destruidas los chicos que mata el escuadrón suplicio de Mujica por las villas timidad de Rodolfo Walsh todo está cargado en la memoria arma de la vida y de la historia la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento libre como el viento ¡Libre como el viento!